Que desastre ya no hay quien aguante, este es un infierno del que no podemos escapar Soy un ignorante pero, que hay de ti ya dímelo Cuanto más lo pienso me comienzo a marear, es un ciclo que regresa y no será casualidad Sin parar, gira, 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 no va, aquí te pude topar Aún te quedan más sueños por cumplir, mi corazón y mi vida es para ti Es como una horrible pesadilla que va, si despierto aún peor se da Aún si mi voz se quiebra yo gritaré, todo a mi alrededor lo silenciaré Incluso si me ignoran ya no tengo opción, solo voy a patearte el tercero sin control Siempre despreciado como otro bitrun, sal de mi cabeza siento que me va a estallar Es esto a lo que llaman amar, quisiera experimentarlo mucho más a fondo Pude avanzar opacándome siempre en tu semblante Escaparé de lo maldito, yo quiero mi libertad Que desastre esto es otro bucle, una pesadilla más de la que no puedo escapar Sigo de ignorante pero que hay de ti ya dímelo